Policia, Policia, Policia Policia, 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 Pol Aquí Michael Chiligos compartiendo con los aficionados de la Olimpia. Bueno, hoy dedicatoria, te vinieron a acompañar a los familiares. Sí, bueno, el vino a mi cullado y el amigo, agradecido con él por apoyar y bueno, contento por todo lo que hemos logrado. Perfecto, menor. No ganaron, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.